Atención señoras y señores y otras cosas, el Círculo Mi Arte tiene el gusto y el honor de presentar esta noche la actuación del primer declamador de la zona rosada, a don Amador Gallardo del Fierro. ¡Aplausos! Bueno, eso es por un lado, pero por el otro lado le repiten a uno que la cajeta es dañina, que le salen a uno giotes, que se queda uno pando. ¿Y qué es lo que provoca esta publicidad? Que le meten a uno el plátano y le sacan la cajeta de nuestro gusto. Sin embargo, esto de repetir no es nada nuevo y para demostrárselo a todo mundo, les voy a declamar un verso que compuso mi abuelito en cinco sentadas, un día que estaba enfermo del estómago. Y el cual dice... Terminó de papá y ella de mamá y tuvieron un bebé. Y chinchín y tantán, esto se acabó.